Buenos días a todos. Alcalde de Ávila, subdelegada del Gobierno, directora general de Política, secretario territorial de la Junta de Castilla y León, concejal del Ayuntamiento de Ávila, diputados de Cultura y de Turismo, empresas colaboradoras, Federación de Empresarios de Hostelería, Coca-Cola, Renfe y ONCE. Señoras y señores, medios de comunicación, buenos días a todos. Es verdaderamente un placer estar esta mañana en este magnífico marco presentando el ya quinto Festival Internacional del Circo de Castilla y León, que se celebrará en esta preciosa ciudad de Ávila entre los días 5 y 10 de septiembre de este año. Nos encontramos ante una nueva cita con las artes escénicas que convertirá a Ávila nuevamente en la capital internacional del circo contemporáneo en familia y hará que Castilla y León siga siendo un referente de vanguardia en las artes circenses, con un decidido compromiso hacia la promoción cultural, con una destacada acción a través de los distintos festivales programados en las ciudades patrimonio mundial. Y en esta quinta edición de Circo seguimos apostando por el crecimiento de un festival que en tan sólo cuatro ediciones ha conseguido posicionarse como un referente a nivel internacional y se ha erigido como el principal festival de su género en España. Un crecimiento que en este año se va a materializar en nuevos espacios, en nuevos colaboradores a quienes agradezco su participación, en más días de festival, en más compañías, en más actividades por las calles y por las plazas de Ávila. De forma que Circo está en condiciones de renovar el éxito de ediciones anteriores y de superar los más de 70.000 espectadores que nos acompañaron en la cuarta edición, gracias a una coordinada organización y una promoción del festival. Hoy lo presentamos con tiempo, unos meses antes, con tiempo suficiente para que todos puedan conocer su programación, para que a través del plan estratégico de promoción de la Junta de Castilla y León podamos darlo a conocer a todos los abulenses y a todos los potenciales visitantes del festival. Los visitantes de Circo 2012 van a poder disfrutar de muchas actividades, de más de 150 actividades en los seis días que este año durará el festival. Se suma el martes y el miércoles a nuestra programación incorporando una nueva sección que hemos denominado Circo Cine, con proyecciones al aire libre de películas clásicas relacionadas con el mundo del circo. Podremos disfrutar del trabajo de 32 compañías, 20 de ellas extranjeras y 12 nacionales de ocho nacionalidades diferentes, tres de ellas de Castilla y León. Se aumenta en cinco el número de las compañías que participaron en la cuarta edición. De los espectáculos programados, dos van a ser estreno mundial y 15 espectáculos serán estreno absoluto en España. Nos encontramos ante un festival que ya tiene un sello de calidad propio, ante un festival que se identifica por su adaptación al patrimonio artístico de esta ciudad, patrimonio de la humanidad y que sigue creciendo en espacios, con la incorporación del Palacio de Polentinos, que se une a los palacios y a sedes tradicionales como son Verdugo, Bracamonte y Superanta Caproti. Y estamos ante un festival que va a seguir creciendo en actividades diversas, que se profesionaliza con una programación de vanguardia, que apuesta por el carácter social y que abre sus espectáculos a la ciudad gracias a la colaboración inestimable del Ayuntamiento. Gracias, querido alcalde, y gracias también a la colaboración de los empresarios de la ciudad. En esta quinta edición de Circo vamos a seguir apostando por secciones y espacios ya clásicos que han tenido una gran acogida por parte del público y de las familias y que han ido configurando la identidad propia de nuestro festival. En este sentido, las plazas del Grande y del Mercado Chico acogerán la sección Circo Acrobático, con los números de acrobacia externa más espectaculares. Las plazas de la Catedral y de Adolfo Suárez, por su parte, acogerán los espacios de circo clásico, destinado a los más pequeños y buscando el origen del circo entre tío vivos, barracas, juegos de interacción para las familias. Los patios de Ávila se volverán a llenar de circo selección, buscando esa mayor conexión entre el patrimonio artístico y las artes escénicas. El episcopio volverá a llenarse de talento joven y prometedor, gracias a Circo Taller, con el objetivo de involucrar al público infantil en las artes circenses y como sede del cuarto encuentro de escuelas europeas de circo, que trabajarán en un nuevo espectáculo, estreno mundial en la ciudad de Ávila, con estudiantes llegados de todo el mundo atraídos por un festival que cada vez más es referencia a nivel internacional. Y de nuevo, nuestro circo, nuestro festival, se va a convertir en el único festival de España de circo contemporáneo bajo carpa a través de la sección Circo Carpa, con espectáculos de la carpa Atrio de San Isidro y la nueva incorporación que señalaba del Palacio de Polentinos. Y todo el centro histórico de la ciudad amurallada se llenará de circos sonidos gracias a los pasacalles y fanfarrías en sus divertidas propuestas de itinerancia por diferentes espacios de la ciudad. Además, queremos seguir apostando por secciones comprometidas como Circo Social, de forma que, de nuevo, hemos preparado una programación adaptada para las personas mayores que viven en los centros residenciales de Ávila, confiando en el circo y en las artes escénicas como herramienta de transformación y de inclusión social. Con todo ello, queridas amigas, queridos amigos, desde la Junta de Castilla y León seguimos apostando por una intensa labor de coordinación interinstitucional, de colaboración público-privada. De esta forma, trabajamos de forma coordinada con el Ayuntamiento de Ávila, a cuyo alcalde agradezco de nuevo su compromiso en este evento, y con el sector empresarial local y de ámbito nacional, con el objetivo de conseguir la mayor rentabilidad turística y económica de nuestros eventos culturales. Gracias a esta colaboración se va a celebrar por segunda vez Espacios con Narices, una sección que pusimos en marcha el año pasado gracias a la colaboración de CONFAE y de forma directa con la Federación de Empresarios de Hostelería de Ávila y que se reveló como uno de los espacios más innovadores, cercanos y atractivos del festival. Gracias también a grandes empresas como Coca-Cola y Renfe, que van a seguir colaborando con Circo, poniendo todos sus canales promocionales al servicio de este festival. Empresas a las que afortunadamente podemos sumar en esta edición a la ONCE. ONCE se incorpora a la parte social del festival y con una extraordinaria herramienta promocional. Entre ello, la publicación el día 11, el día 6 de septiembre, de un cupón dedicado a Circo, previsto para los días previos a la celebración del festival. Hoy, queridas amigas, queridos amigos, damos el pistoletazo de salida. Damos el pistoletazo de salida a la quinta edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Hoy queremos presentar su imagen, las principales líneas estratégicas y una promoción del mismo que nos garantice un nuevo éxito en las artes escénicas de Castilla y León. Seguimos apostando por la fórmula que hemos mantenido hasta ahora. Queremos seguir uniendo cultura, patrimonio, gastronomía, turismo como atractivo fundamental de la oferta turística de Castilla y León, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Lo hacemos trabajando de forma coordinada con instituciones y sumando apoyos promocionales en cada edición. Y todo ello con un objetivo, el objetivo de seguir creciendo en cantidad y seguir creciendo en calidad. Trabajamos por la especialización de nuestra oferta cultural y turística de forma de que Castilla y León se identifique como referencia de turismo cultural familiar. Lo hacemos a través de festivales como este de circo que hoy presentamos y que llenará en el mes de septiembre las calles de Ávila. Y para ello estamos diseñando un itinerario familiar circo que oriente a las familias a la hora de elegir espectáculos y propuestas de visita turística. En definitiva, más de 150 actividades. 150 actividades que durante los seis días del festival, con 32 compañías de ocho nacionalidades y 15 estrenos absolutos, nos garantizan que en Ávila podremos disfrutar de un magnífico festival de circo entre los días 5 y 10 de septiembre. Finalizo mi intervención y lo hago de nuevo con mi agradecimiento al Ayuntamiento de Ávila, a la Federación Europea de Escuelas de Cine, a la Federación de Empresarios de Hostelería de Ávila, a Renfe, a Coca-Cola y a la ONCE. Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia. Buenos días.